Cuéntenos una opinión sobre esto de la Corte, que bueno, ya declaró inválida la primera parte del Plan B del presidente López Obrador. Bueno, es una decisión de la última instancia jurisdiccional que revisa los actos de legislativo en acciones de inconstitucionalidad, así es como lo establece la Constitución y debe observarse la resolución. ¿Se preveía que iba a pasar esto? En lo personal sí, sin embargo, algunos no. Recuerden cómo fue el sentido de mi voto y en esas condiciones a mí no me extraña que se haya decidido así. Sí, presenté un voto particular en su momento y no tengo nada que agregar en el sentido de que la Corte es la última instancia jurisdiccional y todos estamos obligados a observar la ley y la resolución judicial. ¿Cree que la segunda parte del Plan B corra la misma suerte? No lo sé, no quiero adelantar vísperas, pero es obvio que hoy enmendaron la plana del Poder Legislativo. Por procedimiento, por lo que haya sido, pero lo cierto es que ya la Corte decidió la primera parte del Plan B y nosotros estamos muy claros en que hay que observar la resolución. ¿Senadores de oposición dicen que la Corte es siendo precedente y lo consideras clara? Ha fijado varios. No es el primero ni será el último. Creo que la Corte es parte de la República, es uno de los poderes y simplemente lo que se refleja es que como nunca hay un equilibrio, hay un contrapeso en las decisiones que se toman y hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana, dado que se aprobó a juicio de ellos con vicios en el procedimiento. Y ellos tienen los elementos porque la Constitución los consagra como la instancia de revisión de nuestros actos. Y es el equilibrio, es el contrapeso, es lo que sucede en el país. No hay un poder que se sobreponga a los otros y eso a mí me tiene tranquilo. ¿Usted haría un llamado, senador, a su bancada, a la mayoría de Morena y sus aliados, a que sean más cuidadosos, que revisen el proceder para aprobar reformas, ya que también podría ser el destino que corra las reformas que se aprobaron el viernes negro? No, es cosa diferente. Recuerden que yo había advertido de este plan B y presenté un voto particular y voté en contra, porque yo creo que debió haberse modificado la Constitución primero. Pero las leyes últimas del viernes pasado están aprobadas conforme el procedimiento y conforme la ley. Simplemente no desearon acudir al debate ni desearon tampoco acudir a la sede alterna y esa es una decisión de ellos. Pero se observó el principio de legalidad en cada una de las 18, 19 leyes que fueron modificadas o en las reformas constitucionales que fueron aprobadas. ¿El bloque opositor insiste en que hubo vicios en el procedimiento? No, es su papel. Yo respeto lo que diga el bloque, pero nosotros sostenemos que se actuó estrictamente conforme a la ley en el caso del viernes pasado. El secretario de Gobernación, el senador, dice que la Corte pisoteó la voluntad democrática con esta resolución de hoy, este fallo. ¿Qué opinas? Dice que no se valió el voto o la decisión popular, se pisoteó, se pasó por encima de ella y que ahora habrá que ir al plan C, que es la elección de 2024. El secretario de Gobernación tiene razón en su dicho y lo respeto. No voy a contrariar ni a descalificar su expresión. Yo soy de los que piensa que debemos observar el Estado de Derecho, la legalidad y la constitucionalidad de los actos y lo que la Corte ha hecho es simplemente mantener viva la definición de la división de poderes y la existencia de pesos y contrapesos. Yo como constitucionalista me alegra que haya contrapesos. No me alarma ni me preocupa y respeto las decisiones de los órganos del Estado y los órganos jurisdiccionales. Doctor, ¿la Corte actuó como tenía que hacerlo pese a las presiones del gobierno federal? Yo no quiero profundizar en eso porque simplemente como organismo colegiado decidió la Corte. pero tampoco voy a desbordarme en aplausos por ella porque hay un déficit de justicia en el país y hay un déficit de corrupción, un déficit de justicia que se traduce en corrupción, nepotismo y que están muy separados de la realidad los miembros del Poder Judicial. O sea, no me voy a desbordar en aplausos ni tampoco en felicitaciones. Simplemente como un constitucionalista me alegra que haya equilibrio de poderes, que por primera vez en México haya pesos y contrapesos después de casi dos siglos. Doctor, ¿con esta resolución, en términos prácticos, se mantiene el marco legal para las elecciones de 2024? Sí, todavía no se concluye la resolución de todo el Plan B. Vamos a esperar, pero si se resolviera en el mismo sentido que ahora, entonces quedan vigentes las normatividades y los artículos y disposiciones jurídicas que existían antes de la reforma. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ánimo.